Salosita, salosita, la buena mi compa Y arremanguele mi compa Tano Y ese es mi compa Gil que suene bonito ¡Ey familia! Y cremos que ande bonita en esta tarde Queremos mandar un saludazo para la reina Valentina Primera ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Vamos a comenzar para todos ustedes Su majestad banda reina, la mera mera muchachos Y la arremanguele mi compa Tano ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.